Música Muy buenas tardes amigos y sed bienvenidos un día más a Arcadia Zona 51, el rincón del misterio Como muchos de nuestros seguidores y espectadores ya sabrán Nosotros somos de la opinión de que muchos de los llamados críptidos de nuestro mundo Criaturas iniescas, monstruos voladores, humanoides, alados, etc. Pues no tienen un origen sobrenatural, más bien serían de carne y hueso Y uno de los mejores ejemplos de ello es el monstruo más famoso de todos los lagos del mundo El monstruo belagonés, también conocido cariñosamente como Nessie Veréis, hay varias teorías que apuntan a que Nessie forma parte de una colonia superviviente de plesiosaurios Reptiles marinos que supuestamente se extinguieron hace millones de años Sin embargo, el problema es que no hay ni una sola prueba irrefutable de que los plesiosaurios Sobrevivieran a la extinción, pero tampoco la hay de que se extinguieran También hay otras teorías que dicen que tal vez Nessie pueda ser una salamandra gigante Una enorme anguila e incluso una criatura completamente desconocida para la ciencia Aunque no podemos descartar la posibilidad de que se trate de una criatura paranormal en la naturaleza ¿Por qué no? Pero lo cierto es que Nessie llevaba un tiempo desaparecida No se producía ni un solo avistamiento hasta ahora Bueno, más bien hasta mediados del pasado 2017 Cuando un turista aseguró haber grabado un vídeo a Nessie Y se trataría del segundo avistamiento en un cortísimo periodo de tiempo Veréis Durante 8 meses Nessie no había sido avistada en el lago En el lago escocés Lo que provocó todo tipo de comentarios sobre la muerte del monstruo o su desaparición Ya que como hemos dicho Algunas personas le consideran una criatura paranormal Pero ahora varios turistas O en 2017 mejor dicho Habrían conseguido grabar en vídeo a la extraña criatura Que ellos identificaron como Nessie El vídeo muestra lo que parece ser una cabeza y un cuello largo Sobresaliendo de la tranquila agua en el lago escocés De acuerdo con el periódico británico Daily Mail Online Las imágenes fueron grabadas por Rob Jones Un habitante del norte de Gales de 35 años Que subió el vídeo a Youtube para intentar encontrarle una explicación Nessie parece no reaccionar ante el paso de un barco Al igual que el hombre que se encuentra de pie en la parte superior de la embarcación Sin embargo la situación crea una gran confusión entre los turistas Que están presenciando la sorprendente escena Jones trató de seguir al monstruo Pero este desaparece detrás de unos arbustos Este amigos habría sido el segundo avistamiento de Nessie En tan solo 5 días Ya que 5 días antes de este vídeo Otro turista tomó una foto de Nessie Convirtiéndose así en el primer avistamiento registrado Desde agosto del 2016 Hayley Johnson, una residente de Manchester Se dio cuenta de que había una forma extraña y oscura En la bahía de Urquhart Cerca de Inverness, en Escocia Perdón por mi inglés Desde luego mi pareja me puede matar Es profesora de inglés Pero bueno Pero los internautas más escépticos No están del todo convencidos de que el vídeo muestre a Nessie Algunos sugirieron que tal vez fuera un trozo de madera Y otros señalaron que el hombre de pie en el barco Lo vio perfectamente y lo ignoró por completo Lo que podría indicar que se trataba de algo más mundano Que un monstruo acuático Es cierto amigos que el vídeo no es una prueba irrefutable De la existencia de Nessie Pero llama la atención que después de que los principales medios de comunicación Hayan publicado la noticia El testigo más cercano del avistamiento Que se encuentra en un barco No explique de que se trataba el extraño objeto en movimiento Tal vez no le interese Y así poder continuar con el misterio que rodea al popular lago O tal vez esté tratando de proteger A una de las criaturas más famosas de todos los tiempos Nuestra queridísima Nessie Amigos, ¿qué opináis sobre dicho vídeo? ¿Se trata de una evidencia de Nessie? ¿O se trata simplemente de un montaje bien elaborado? O tal vez vosotros tenéis otra explicación No dudéis en dejarnos vuestras opiniones abajo en la caja de comentarios Amigos, es todo por nuestra parte Os pedimos que si os ha gustado el vídeo Os suscribáis a nuestro canal Que nos dais pulgar arriba Y compartáis con vuestros amigos Para que esta gran familia del misterio siga creciendo Recibid un enorme saludo desde Arcadia Esperamos veros muy pronto en nuestro próximo vídeo